Hola, soy Martín Macías, soy geógrafo y alumno de primer año de Magister en Geografía y Geomática de la Universidad Católica. La verdad, me gustó esta exposición puesto que uno siempre aprende cuando uno conoce a la gente y habla con diversas personas de diversas partes del mundo. Entonces, conocer que también puede generar información con lenguaje de programación y generar otros productos más en los sistemas de formación geográfica. Entonces, motiva más a que uno aprenda a ocuparlo y también para aportar también a la sociedad y sobre todo con información que nosotros y nosotras podemos aportar en redes sociales. Entonces, me pareció una muy buena exposición y me gustaría que siguieran este tipo de cosas porque son importantes no solamente para los profesionales, sino también para las personas que transitamos por las ciudades en el día a día. Hola, mi nombre es Anne Schaus, yo soy investigadora asociada del Heidelberg Institute for Geoinformation Technology. Y estamos de visita de Alemania esta semana aquí en el Heidelberg Center para enseñar un poco a los estudiantes los básicos de Geoinformation Systems y de información espacial voluntarios como del OpenStreet Lab, etc. Y ya, muy feliz de estar aquí. Gracias.